Bienvenidos a los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica, en donde hoy hablaremos de la novela de los sistemas biológicos y de cómo las matemáticas se pueden aplicar para estudiar las complejas relaciones de los personajes de una novela. En el sistema complejo como el de nuestro cuerpo, que tiene millones de células, cada una de estas contiene miles de moléculas y proteínas que tienen relaciones con varias otras. Para entender lo que pasa, algunos biólogos usan un lenguaje teatral. Esta proteína ama a esta proteína y rechaza a esta otra proteína. Así se forman triángulos amorosos, cuadrángulos, patrones geométricos para tratar de comprender este mundo químico, esta historia compleja. Hoy conversaremos con la doctora Yuridia Cortés, investigadora del CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas, un centro de Conacyt ubicado en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán, para ver cómo usa las biomatemáticas para analizar problemas de sistemas complejos en biología que tienen aplicaciones para entender el desarrollo del cáncer, de la hipertensión, de la diabetes o de enfermedades cardiovasculares. Pues doctora Yuridia Cortés, de verdad, muchísimas gracias por tu presencia en la oveja eléctrica. Bienvenida. No, gracias a ti, Pepe, por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, fíjate que para hablar de los estudios que tú realizas, que tienen que ver con la complejidad, basta poner un ejemplo. Cuando estamos hablando de la novela Cien Años de Soledad, ya hay mucha gente que se pierde cuando tenemos tantos personajes. Pero cuando estamos hablando de los estudios de los sistemas complejos que tú realmente analizas, estamos planteando que si lo ponemos en términos de novela sería a veces hablar de mil personajes que intervienen simultáneamente. ¿Cómo descubrir los patrones recurrentes a través precisamente de las matemáticas en los sistemas biológicos? Pues qué interesante que digas lo de Cien Años de Soledad, porque justamente doy un curso de posgrado en matemáticas de la UNAM y los puse a hacer un análisis de la novela de Cien Años de Soledad, donde vamos agregando una bolita por cada personaje, un nodo, y los conectamos con aristas dependiendo de si después de un personaje, o sea, cada dos personajes se conectan por una arista, si se menciona uno después de otro. Entonces queda una red bastante sofisticada, una red es, pues, una gráfica, son nodos y aristas, son bolitas conectadas con palitos, y nos permite entender un poco mejor la estructura de la novela y ver como los grupos de personajes que interactúan más entre sí, y de repente hay como unos cúmulos por aquí, otro cúmulo por allá, y las interacciones entre ellos. Entonces ese ejercicio que se hace con una novela es un poco, pues sí, lo que se hace con un sistema biológico, por ejemplo, si estamos analizando una red regulatoria genética donde tenemos las células que están interactuando unas con otras y tienen genes prendidos y apagados que van afectando la manera en cómo sintetizan proteínas, y eso hace que los otros nodos o las otras células sinteticen o no proteínas, y bueno, al final se vuelve una red inmensa de interconexiones, y el reto es entender eso, entender cómo funciona eso, cómo a partir de ahí surgen patrones diferentes, y esto es, bueno, lo que se estudia en sistemas complejos, que es justamente agarrar el problema, encontrar las unidades fundamentales que lo forman, por qué está formado el sistema, y encontrar las relaciones que hay entre estas unidades y cómo afectan unos a otros, cuál es la interacción que hay entre ellos, y ver a partir de aquí qué podemos sacar, cómo podemos entender el sistema mejor. Sí, estamos hablando de esos patrones recurrentes de la narrativa misma de la naturaleza, cómo se autogeneran los sistemas que van evolucionando a través del tiempo, y cuéntame, ¿qué aplicación práctica están realizando justamente a partir de estos análisis? ¿Qué es lo que les permite ver en términos de la evolución de un sistema biológico? Bueno, pues un tema que está relacionado con lo que estamos diciendo, y con la formación de patrones que me ha apasionado y que he investigado durante ya varios años, es la morfogénesis. La morfogénesis es, la traducción es el, viene del griego, es el origen de la forma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forma un ser vivo a partir de un par de células? ¿Cómo se forma un ser vivo con la complejidad que tiene todos los órganos, la piel, los huesos, los ojos, el corazón? ¿Cómo se forma todo eso? A partir de, inicialmente, pues es una célula que se divide y se vuelve a dividir, y tenemos un conjunto de células madre, y ¿cómo sabe cada una de las células hasta dónde se tiene que ir? ¿Cómo sabe esta célula que va a formar parte de un ojo o de una pierna? Entonces, nosotros en particular trabajamos eso con flores, que es un caso como más sencillo. En el caso de las flores son cuatro órganos, cepa, los pétalos, estambres y carpelos, entonces esto simplifica un poco el análisis, y entonces tratamos de entender qué en la naturaleza, qué fenómenos en la naturaleza son los que nos permiten hacer esto, más bien los que le permiten a las células, las células que serían en un animal, se llaman células madres, en la flor son las células, en las plantas son las células del meristemo, que es lo que hace que las células del meristemo sepan, de alguna manera, a qué órganos se tienen que ir. Y estas redes regulatorias genéticas son muy interesantes porque son las que controlan los procesos más importantes en la vida de un organismo, desde su formación, reparación de tejido, y bueno, tienen entonces aplicaciones, por ejemplo, a enfermedades que suceden cuando estas redes fallan, como puede ser, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, que sean relacionadas, incluso procesos de cáncer, que suceden cuando de repente algo en esta red falla y entonces viene el problema. Entonces, cuando esta red está fundida perfectamente bien, todo marcha bien. La lectura de relatos recurrentes en las redes de los sistemas biológicos, de acuerdo con investigadores como Uri Alón del Instituto Weizmann, tendrá un gran impacto en los medicamentos del futuro. Descubrir los patrones básicos es revelador tanto en la ciencia como en la literatura. El novelista Milán Kundera sigue un proceso similar al de la biología de sistemas para crear y entender la complejidad de un personaje. Kundera dice que un personaje está cifrado en unas cuantas palabras básicas alrededor de las cuales gira su vida. La clave es descubrir esos hilos que mueven nuestras historias y relatos. ¿Cuáles son los hilos o geometrías que nos permiten entender cómo, por ejemplo, se regenera un ajolote? De ello seguiremos conversando con la doctora Yuriria Cortés. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, a veces los seres humanos tenemos una comunicación profunda con los perros, con nuestras mascotas, pero como que se nos antejaría aprender perrañol para poder comunicarnos más directamente tal vez a lo mejor con algún instrumento tecnológico y de qué nos serviría esto. Sí, justo el tema que les traigo hoy va de eso porque sabemos que los perros de rescate son una parte muy importante en situaciones de emergencia como un derrumbe o desastres naturales y por eso el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada trabaja en el desarrollo de dispositivos que faciliten la comunicación entre los canes de búsqueda y los humanos. El proyecto se llama Métodos Computacionales para el Análisis de la Conducta Canina en Perros de Búsqueda y Asistencia y su objetivo es entender el comportamiento de los perros por medio de las ciencias computacionales y la etología que es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento animal. Por ello, se creará un método que incluye información en video y audio que estudien las conductas del perro cómo se mueve, su expresión física su ritmo cardíaco y su temperatura así como el entrenamiento para que los perros puedan comunicar algo de importancia por medio del dispositivo. Este proyecto, hecho con apoyo del CONACYT también busca acelerar el periodo en que se entrenan los perros de búsqueda y rescate lograr la certificación de más perros y que los entrenadores tengan más herramientas para darle seguimiento a su trabajo. Una vez lograda esta tecnología la interacción entre los perros de rescate será más fácil al momento de salvar más vidas. Pues qué importante estamos hablando realmente de esa comunicación más fluida con el mundo animal auxiliados por la tecnología. Así es Pepe. Pues como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti Pepe. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con la doctora Yuridia Cortés sobre cómo se pueden utilizar las matemáticas para entender la novela de los sistemas biológicos complejos. como de rayo con tintes verdes y dorados que dibuja geometrías fractales en diferentes escalas de la naturaleza estamos de regreso en La Oveja Eléctrica en donde justamente estamos conversando con la doctora Yuridia Cortés experta en biomatemáticas para ver cómo se aplica en las computadoras la simulación de sistemas biológicos complejos y así entender sus posibles escenarios y problemas de evolución y regeneración. ¿Qué se puede hacer en el cuerpo para regenerar lo que está dañado? Tiene aplicaciones súper interesantes en la regeneración de tejidos que se da por ejemplo en las salamandras vemos como tienes una salamandra pierde la cola y al ratito ya la tiene íntegra otra vez y hay animales como el ajolote que es súper interesante porque la regeneración llega a tal extremo que puede regenerar órganos e incluso los ojos parte de la médula espinal o sea puede regenerar tiene una capacidad regenerativa impresionante en los mamíferos la regeneración el único órgano que tiene esta regeneración que también es bastante impresionante es el hígado entonces se sabe que que si pierde uno un cacho de hígado bueno requiere una operación de quitar un cacho de hígado se vuelve a regenerar y siempre va a estar el peso del hígado siempre va a estar en la proporción precisa que tiene que estar con respecto al peso de la persona o del animal al cual le pertenece y bueno todos estos procesos tienen que ver con la morfogénesis o sea cómo se crea el organismo y cómo se regenera es como el mismo proceso estamos hablando de que ustedes tienen modelos de computadora simulaciones en computadora que luego confrontan con los sistemas biológicos reales hablemos de este marco que es tan interesante porque en el modelo probablemente ustedes pueden predecir futuros escenarios como una especie de Excel biológico en donde podrían decir qué pasaría con este sistema si estuviera en este escenario probarlo en la computadora y luego trabajar en equipo con los biólogos para ver si efectivamente ocurre lo que ustedes están señalando en los experimentos de simulación en computadoras si suceden en los sistemas biológicos reales esto creo que es muy apasionante Sí, de hecho bueno, esta área de la biología se llama biología de sistemas o biología teórica y es muy interesante cómo se da la interacción y se da entre biología tecnología matemáticas y computación entonces y se da es como un círculo virtuoso donde van va saliendo como conocimiento por todos lados entonces empiezan los biólogos hacen un experimento y generan datos entonces llegan con el matemático y le presentan todos los datos que además muchas veces se pueden sacar gracias a la tecnología que ya tenemos como los microarreglos para analizar las secuencias genéticas entonces ya tenemos datos de hecho ahorita estamos en un momento súper interesante para atacar los problemas biológicos así porque hay una inmensa cantidad de datos están ahí listos esperando a que a que a que se analicen que se les encuentre justamente lo que dices de estructura que se entienda ¿no? que estos datos que me están diciendo ¿no? entonces bueno ya tenemos los datos los matemáticos y los computólogos hacemos modelos matemáticos que reproduzcan el fenómeno que se observa en la biología ¿no? entonces haces un modelo y ya tienes los datos ya sabes cómo funciona en la biología o sea con estos parámetros me da como resultado esto a ver si mi modelo también lo hace entonces ajusta uno y ya ya tengo mi modelo y todo lo que conozco yo del sistema biológico lo replica tal cual mi modelo entonces de ahí ahora sí ya está listo mi modelo para hacer pruebas con datos que no conozco experimentalmente ¿no? entonces ya puedo hacer pruebas y sale algo interesante entonces ya le dices al biólogo oye mira cuando le moví le moví aquí me salió este otro resultado a ver pruébalo ¿no? entonces ya puede ir a su laboratorio el biólogo a hacer el experimento y no solo no solo es este círculo que se va formando entre biólogos y matemáticos o computadores y los modelos sino que van saliendo de repente como un este pues un un plus así como una ganancia a veces no esperada herramientas por ejemplo computacionales o teoría matemática que surge sin que se estuviera buscando eso ¿no? por ejemplo los algoritmos genéticos las redes neuronales las redes neuronales muy al principio empezaron pretendiendo ser un modelo del cerebro y este y bueno como modelo del cerebro es muy muy básico pero de repente nos dimos cuenta que eran una herramienta muy útil para hacer otro tipo de tareas ¿no? como tareas de clasificación y ahorita las redes neuronales profundas pues ya hacen un montón de cosas bien impresionantes y este y entonces surge una herramienta computacional un algoritmo computacional capaz de resolver otros problemas que no tienen nada que ver con la biología igual los algoritmos genéticos pretenden ser como un modelo de la selección natural y de la evolución pero de repente ya queda el algoritmo genético y resulta que los algoritmos genéticos son buenísimos para procesos de optimización y no fueron creados ni diseñados para eso fueron inicialmente pues se pretendía hacer modelar un fenómeno biológico pero surge una nueva un nuevo algoritmo también pasa con teorías matemáticas entonces surgen pues surgen y esto pasó también con la física pero ahora estamos en un momento en el que está pasando o sea que todo esto está sucediendo con la biología esta interacción tan rica que se da donde van surgiendo algoritmos teorías matemáticas y computacionales a raíz de intentar resolver un problema biológico modelar un problema biológico lo interesante es que los algoritmos o serie de pasos matemáticos que se utilizan para entender a los sistemas biológicos se pueden utilizar para resolver problemas en campos completamente distintos esto nos habla de una suerte de fractalidad de las matemáticas mismas recordemos que un fractal es un patrón geométrico recurrente en distintas escalas de la naturaleza a la doctora Yuridia Cortés le encantan los fractales hacer programas en la computadora para dibujarlos y luego encontrarlos en la naturaleza y fotografiarlos por ejemplo en los patrones de la piel de un jaguar después del corte seguiremos conversando sobre este interesante tema mientras tanto vamos con un personaje de novela al que le encantan los mundos y diseños que se pueden crear a partir de los programas matemáticos en las computadoras estamos hablando de nuestro querido doctor Morsa el físico Manuel López Michelón pues querido Morsa un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica gracias Pepe oye ¿cómo se puede aplicar el cómputo al estudio de la biología? mira Pepe hay muchísimo trabajo hecho que es el que le llaman la vida artificial en cierto sentido y es utilizar puntos en la pantalla con reglas de comportamiento y de evolución reglas ciegas que hacen esas cosas pero lo que es muy interesante es que yo puedo poner una serie de reglas y no pasa nada o sea se mueren las células o los bichos que están ahí en la pantalla que son puntitos en la pantalla que digo que son células se mueren o se reproducen o generan un comportamiento complejo estos genes que se repiten en ciertas posiciones y se repiten continuamente es la especialización que tienen los genes reales para generar en un momento en un ser vivo brazos piernas o pulmones o corazón o cualquier o sea no es el mismo tejido de la rodilla que el tejido del músculo con la misma información de la célula empezamos a tener célula de piel se vuelve célula de pulmón en fin por ese software por ese proceso que además puede ser ciego no hay una unidad supervisora ni nada en el fondo es que la vida es inevitable que maravilla es increíble así que ahí te la dejo de tarea Pepe la vida es inevitable pues como siempre un gusto tu presencia aquí en Oveja Eléctrica gracias Pepe después de un parpadeo volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con la doctora Yuridia Cortés sobre los patrones recurrentes en la compleja novela de la naturaleza regresamos enseguida como de rayo con tintes verdes y dorados que permite asomarnos a la complejidad de la novela de la naturaleza estamos de regreso en la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Yuridia Cortés doctora en matemáticas por la UNAM quien forma parte del CIMAT Centro de Investigación en Matemáticas Conacyt en Mérida estamos hablando en torno al entendimiento de los modelos biológicos que nos da una visión de conjunto para intervenir y reparar sistemas tratando de no dañar la ecología un ejemplo de ello es cómo enfrentar las enfermedades de los arrecifes de coral todos estos modelos tienen la posibilidad también de decir por aquí está creándose este problema y si introducimos este elemento tal vez podría desde la misma posibilidad del cómputo indicar direcciones posibles para atender problemas en términos de arrecifes coralinos cuando están dañados los arrecifes coralinos son un sistema sumamente complejo este estoy trabajando con con este con un biólogo el doctor Guillermo Jordán que se dedica pues a a a obtener datos de los arrecifes de del del Golfo de México ver cómo va evolucionando ciertas enfermedades los arrecifes en sí son un sistema complejo súper interesante desde cómo se van formando y las enfermedades que los atacan también de hecho tienen una interacción muy interesante por ejemplo los los corales con ciertas algas y con todo el ecosistema que tienen ahí y todo es como un equilibrio perfecto entonces este el entender que cómo cómo son afectados por las enfermedades todo un trabajo y los biólogos este bueno ha habido en los últimos años un decremento impresionante en la cobertura de los arrecifes han sido afectados por enfermedades entonces los biólogos pues están tratando de ver qué hacer para ayudarlos entonces hay 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 veces que quitan el el cacho de coral afectado o pueden introducir ciertos medicamentos y cómo hacer esto pues con con modelos matemáticos podemos tratar de entender cómo va la dinámica de la enfermedad que es este pues como se modela parecido que como se modela una epidemia en seres humanos tratar de entender cómo es la la dinámica de estas enfermedades y ver qué pasa si yo hago diferentes tipos de intervenciones y no hacer la intervención en el coral y luego decir ups me equivoqué esto esto este ya me acabó de dañar el la recife entonces se hace el modelo en computadora y se ve y dice ah bueno esto parece que sí funciona eso es muy interesante esto sí funciona jugamos con esta variable pero no está dañando el conjunto porque están viendo la parte y el todo y eso es creo que clave en lo que tú estás haciendo yo que quisiera pues no sé o sea seguir seguir en esto a mí me me apasiona e ir entendiendo e ir entendiendo poco a poco pues por por cachitos este nuestro mundo a nosotros mismos y este pues en general cómo funciona la naturaleza y y todo esto que visto visto así ¿no? como un sistema complejo y tratando de entender cómo interactúan las las pequeñas partes que forman el todo entender la gran novela compleja de la naturaleza cómo se escribe esta novela cuáles son sus personajes cómo nos afectamos unos a otros y cómo podemos propiciar que precisamente esta novela sea una novela que que de alguna manera nos permita ver más allá que las partes ver el todo y Uriria la verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en La Oveja Eléctrica decía el gran escritor José Emilio Pacheco que nos pasamos la vida llevando a cuestas un desconocido nuestro cuerpo tomamos la parte por el todo y de él sólo conocemos la superficie el revestimiento el verdadero cuerpo está por dentro invisible decía José Emilio eso mismo pasa de cara a los sistemas biológicos y a los cuerpos colectivos y la ciencia nos revela la red invisible que nos interconecta un gran gusto la presencia de la doctora Llorida Cortés en La Oveja Eléctrica y bueno la música es también una confirmación de que las notas las partes que se van tejiendo sonido a sonido nos permiten revelar el cuerpo invisible de la melodía del todo que habita en nuestra memoria es tiempo de explorar el ecosistema del canto con un toque de humor con nuestro querido Fernando Rivera Calderón pues querido Fernando Rivera Calderón de verdad como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica igualmente mi querido Pepe aquí en este paisaje que yo no sé que fuman los árboles de este universo verdad y bueno en este universo justamente una de las cosas más extrañas es cómo es posible que teniendo la información genética por igual en cada célula de repente una diga yo me quiero volver célula de piel y otra diga yo me quiero volver célula de cabello qué onda con eso es morfogénesis cómo son esas células luego por eso entiendo que uno hecho de células se le antoje a uno también ser todo pues así son así son verdad quieren irse a a diversificar porque la culpa es de la morfogénesis ok porque yo tengo la forma que yo tengo porque no tengo aletas porque no tengo alas alas porque no puedo tener ocho patitas o estar todo perigudo y andarme por las ramas ramas porque no tengo pentáculos ni trompa ni cola ni antenitas ni escamas de aguijón con este cuerpo es tan fácil que me rompa no sé por qué esta forma de humano resombo la culpa es del amor morfogénesis la morfogénesis la morfogénesis si en vez de cuernos tengo diéresis es morfogénesis es morfogénesis morfogénesis la culpa es del amor morfogénesis la morfogénesis la morfogénesis si en vez de cuernos tengo diéresis es morfogénesis es morfogénesis es morfogénesis morfogénesis